...corazón, y los que estábamos convencidos de que debía ser, no hemos bajado los brazos para seguir trabajando para que esta posibilidad se dé. Es una posibilidad de estas que uno llama, para las que vinimos a formar parte de la representación popular en el marco de nuestra banca en el Consejo Deliberante, que tiene que ver con poder transformarle de verdad la vida a las personas, la vida a los ciudadanos, la vida a este conjunto de vecinos que ni siquiera después de muchos años tenían asegurada la tenencia de su propia tierra. Tierra donde ya, desde hace mucho tiempo, están criando a sus hijos, cuidando a sus viejos, casándose, reproduciendo familias, siendo parte de la fuerza de trabajo de este país, que entendemos nosotros es lo que le da dignidad. Carlos, para llevarle tranquilidad a estas familias, ¿qué pasa con el cambio de gobierno? Porque justamente este proceso se inicia hacia el final de un mandato y el comienzo de otro. No, no tienen por qué llevarle ninguna intranquilidad a los vecinos, visto que esto es una ordenanza, primero, con un poder de los poderes del Estado, como es el legislativo, con toda la independencia que eso conlleva, porque hay una vocación y un compromiso de esta gestión que termina el 10 de diciembre, de que esto pueda ser resuelto, y quien hoy tiene la palabra a partir de la promulgación de esta ordenanza por parte de nuestro Ejecutivo Municipal, va a ser la justicia. Por tanto, nosotros no podemos transmitirle a los vecinos absolutamente ninguna inseguridad respecto del proceso que se ha iniciado. Lo que era necesario era iniciar el proceso. Esto se acaba de confirmar a partir de la votación de la unanimidad del cuerpo presente hoy en el recinto. Bueno, usted como un político avesado, ¿hubo diálogo con el intendente electo con respecto a esto? ¿Se llegó a un acuerdo con esa fuerza política interna dentro del Frente para la Victoria? Mirá, acaba de expresarse en el recinto la voluntad de acompañar, evidentemente no soy yo en este caso la persona que lleva adelante ese tipo de diálogo, pero así ha sido expresado en este momento el recinto y así lo aceptamos nosotros en cuanto tal.